Ok, las cosas con WandaVision no paran de salir, al parecer vamos a tener un décimo episodio y según unas conjeturas que estuve haciendo, Evan Peters podría interpretar a Mephisto tranquilamente. Hola, hola, damas y caballeros, sean bienvenidos a una edición más del Murciélago y Cryptom. En esta nueva edición vamos a estar hablando nuevamente de WandaVision y sí vamos a estar hablando de estas dos cositas que les comenté al principio del video. A ver, primero vamos a comentar lo de los 10 episodios, que posiblemente es por lo que entraste al video o capaz por lo de Evan Peters, pero después vamos a hablar lo de Evan Peters, que sí vamos a nombrar un poquito de esta filtración que hubo el otro día, que la comenté también hace un rato. Así que yo les voy a avisar cuando empecemos a hablar de esa filtración, para los que no la vieron y no quieren spoilearse nada, pero solamente la voy a usar como referencia, así que quedan advertidos. Pero primero ya les digo, vamos a hablar de lo que es los 10 episodios, porque según la agencia de STW Talent, que es una agencia buena para talentos justamente, la actriz Selena Andus, que bueno, trabaja en WandaVision como una de las agentes de este policía de Ant-Man and the Wasp, que bueno, no es protagonista, pero sí, está ahí, le preguntaron, o más bien la agencia esta nombró en qué capítulos iba a estar y nombró que iba a estar en todos los capítulos hasta el final de la serie, a excepción del sexto. Pero también lo curioso es que hizo mención a un capítulo número 10, algo que nunca fue anunciado hasta ahora que íbamos a tener un capítulo 10. A ver, ¿qué puede significar esto? Sabemos que nosotros tenemos 9 capítulos confirmados y que tenemos 6 horas confirmadas de contenido. Acá entra la gran pregunta de que si este hipotético o casi confirmado por esta agencia, capítulo número 10 de WandaVision, es un capítulo aparte de estas 6 horas, o sea que es contenido extra, más de 6 horas de WandaVision, que eso estaría fenomenal, no hay ni que decirlo. O si estamos hablando de que dentro de estas 6 horas hay un capítulo número 10. Eso es una de las grandes dudas que tenemos y también mucha gente está especulando que para celebrar el final de la serie, que creo que era el 5 de Marzo, Disney Plus podría estrenar 2 capítulos tirándote así la sorpresa que vos estás esperando uno y te tiran en medio de uno 2 capítulos. ¿Cuál sería la duración de estos? No tengo idea, pero se supone que la duración de los capítulos va a ir aumentando a medida que avance la serie. Así que hay que estar bien atentos a esto, pero me parece que es algo bastante bueno tener un capítulo 10 que tal vez sirva a modo de epílogo o capaz a modo de teaser para Spider-Man 3, Doctor Strange que ya está confirmado, Doctor Strange en WandaVision, capaz tengamos más cosas, hay que ver qué puede ser este décimo episodio, aunque también se está diciendo mucho que Disney Plus podría estrenar un capítulo 5 y 6 este viernes. Y ahora me llega acá mi teoría, no, esto no es lo de Van Peters, pero esto me llega a una teoría que me parece bastante coherente o no, no sé, eso ya díganme mis opciones. A ver, ¿cómo se quedan si les digo que Disney pudo autosabotearse? No sé si esto lo han usado alguna vez anteriormente, pero me acuerdo que Kevin Feige varias veces cuando Tom Holland dio spoilers de Spider-Man, más tarde Kevin Feige aprovechó a Tom Holland para dar un falso spoiler, de hecho, cuando Tom liberó por accidente, entre comillas, el nombre de Spider-Man Far From Home, de hecho, eso fue coordinado y dirigido por Kevin Feige, o sea que aprovechó eso para decir, uh, se filtró, entre comillas, cuando en verdad estaba todo guionado. Y ya saben que se filtró un video de WandaVision, que bueno, no vamos a hablar de eso ahora, ya tengo un video hablando de eso, pero lo vamos a hablar un poquito más después. La cosa es que, ¿qué pasa si Disney filtró a propósito este video? Lo filtró capaz para poder estrenar ahora dos capítulos el viernes, porque se está rumoreando que capaz tengamos capítulos 5 y 6 el viernes para evitar spoilers, entre comillas. Lo veo descabellado, es una teoría completamente loca, pero no sé, no sé, capaz es una autopromoción, porque una cosa no se promociona tan bien como diciendo, acá hay un spot de WandaVision, vos decís, bueno, tengo un spot. Pero otra cosa es que te digan, se filtró. Digamos, yo no veo gente hablando todo el tiempo de spots publicitarios de WandaVision, en cambio, ahora con esto de se filtró, tiene mucho más tráfico y tiene mucho más publicidad para la serie. Así que, piénsenlo así, desde un punto de vista más comercial, no es para nada descabellado. Pero bueno, capaz me estoy fumando cualquiera, compren lo que fumo yo, porque no entiendo. Pero bueno, es una teoría que puede quedar ahí, de que Disney se autosaboteó para dar más publicidad. Podría ser, yo qué sé, podría ser. Ojalá tengamos dos capítulos este viernes, porque ya tengo mucho hype por la serie. Ojalá pudiéramos tener todos los capítulos, pero bueno, ya saben por qué no se puede. Pero, no sé, muy hypeado por eso. Ahora sí, ya que les aclaré esto de los 10 capítulos, que no es para menos, vamos a hablar un poquito de lo de Van Peters, porque ya saben que hace un rato comenté la filtración que me había negado a ver, pero por razones obvias tuve que verla, la filtración, todo, y vimos, analizamos el momento en el que Quicksilver de Van Peters aparecía. Y en ese video yo les dije algo que era muy, muy raro, que era que el Quicksilver de Van Peters se burlaba de Wanda, diciéndole como si tu esposo difunto podría morir dos veces, se reía y lo decía en un tono burlón. Yo les dije que esto podía estar respaldado bajo esto de que el Quicksilver de X-Men es mucho más chistoso que el de el MCU, sino es un Quicksilver más gracioso, mejor, digamos, es más bromista, siempre te boludea, pero esto que dijo es muy cruel, lo cual me lleva a retomar un rumor antiguo de tiempos prehistóricos, que Quicksilver en verdad no está ahí, sino que ese es Mephistos. Evan Peters se confirmó hace un montón en WandaVision, no sé hace cuánto, pero fue hace un montonazo desde antes que exista el canal, si no me equivoco, pero yo les había comentado que esto era posible, que Evan Peters interprete a Mephistos y no a Quicksilver, y esto puede estar pasando a Mephistos o a cualquier otro demonio, porque no tendría sentido que Quicksilver, está bien que es medio forro el de los X-Men en algunos sentidos, si me entienden, pero yo no creo que jamás se andaría burlando del esposo muerto de Wanda. A ver, la cosa es así, si este es un demonio, es Mephistos, es lo que sea, solamente quiere joder a Wanda para absorber más su poder, digamos, porque cuanto más Wanda usa su poder, más puede absorber él para, no sé, hacer las cosas que hará Mephistos en su tiempo libre, no tengo idea, capaz esto conecte con Doctor Strange. A mí no me gustaría esto, porque, bueno, obviamente Mephistos tiene mucho potencial, los que lo conocen bien al personaje deben saberlo mejor que yo, pero tiene mucho potencial para ser un gran villano del UCM en general, y no solo de WandaVision, aunque sabemos que también Wanda es la villana de WandaVision, así que podría haber dos villanos en la serie que se complementen entre sí. Pero a mí me gustaría muchísimo más tener el Quicksilver de Evan Peters, ya que si Evan Peters interpreta a Mephistos, veo muy raro que en un futuro tengamos a lo que es un Quicksilver de Evan Peters, interpretado también por Evan Peters justamente, y a la par tengamos a un Mephistos, interpretado por el mismo actor. Yo no me veo a Marvel usando dos actores para el mismo rol, bueno, aunque también está confirmado que Deadpool 3 va a estar en el UCM, y el actor que interpreta a Cable es el mismo que interpreta a Thanos, así que capaz es posible ahora con toda esta locura del multiverso. Ojalá, ojalá, pero yo la verdad me gustaría ver a Quicksilver, pero lo veo muy complicado en especial por esto. Ustedes dirán, ¿por qué está vestido de Quicksilver? Pero bueno, si es Mephistos y quiere joder a Wanda, obviamente aprovecha la noche de Halloween, va, se viste con el traje de Pietro, su hermano, para hacerle recordar estas cosas feas a Wanda, y que bueno, Wanda se sienta mal y vuelva a entender que esta no es su realidad. Y de paso la burla con su esposo muerto. Otra teoría que tengo es que este de verdad es el Quicksilver de X-Men, y que capaz Sword le dijo, hey, tenés que ir y provocar a Wanda para, no sé, hacer que explote el domo y que la gente salga. Yo qué sé, es algo así, pero eso ya es muy descabellado, me parece, y creo que sería como, ¿por qué no vas ahí? Deja que te mate, porque vemos que lo lanza. No sé, yo la verdad creo que esto es Mephistos, me decepciona muchísimo, me parece que solamente va a ser un guiño al fan. Seguramente tengamos a Evan Peters mucho más tiempo en la serie y en el UCM, pero me parece que esto es más que nada un guiño al fan. Hey, está vestido de Quicksilver, porque él fue Quicksilver en los X-Men, XD, LOL, jajaja, Kevin Feig, pero me parece que el tipo es Mephistos. Habrá que esperar al episodio 6 o al final de la serie para averiguarlo y ojalá que me traigan al Quicksilver de Evan Peters. Por favor, lo necesito urgentemente a Evan Peters como Quicksilver una vez más y en el UCM al lado de Wanda Maximoff. Por favor, por favor, necesitamos eso. Dale un like al video, suscríbete, activa la campanita si te gustó la noticia y por favor, ya te digo, dejame un comentario diciéndome qué opinas de esto, de mis teorías locas, si estás decepcionado como yo, porque, seamos sinceros y dejando a un lado el fanboy, creo que lo más posible es que Evan Peters esté interpretando a Mephistos. Como te digo, dejame un like al video, suscríbete, activa la campanita y ahora sí creo que por mi parte eso es todo y yo me despido, mis queridos murciélagos.